El capa negra o chirulí es un pequeño semillerito de gran dedicación a la crianza. Las ramas de un gran pino es el lugar apropiado para anidar. La hembra no se aleja mucho del nido y canta en sus alrededores a la espera del macho, quien le trae alimento directamente al nido. Un caso muy común entre las aves es que la hembra se come la cáscara de los huevos al nacer los bichones. Con ello repone las deficiencias de calcio y evita que los depredadores vean los desperdicios cerca del nido. El resto es costumbre. Ambos padres se turnan en la alimentación hasta que los pequeños pueden aprender de sí mismos. El macho entrega comida a los polluelos y a la hembra, quien posteriormente lo dará a los bichones. Gracias. ¡Gracias! Gracias.